Hola Faldilludos, ¿cómo les va? Alex Oigan, pues para decirles que si les gusta a ustedes comer rico el fin de semana Si les gusta de repente tomarse un alcoholito Entren al reto intermitente 28 días Es una nueva forma de comer Es un reto donde van a aprender a hacer Cómo se debe el ayuno intermitente Y les va a gustar un buen Arrancamos este lunes Quedan lugares todavía, más para hombres Que para mujeres, pero todavía hay lugares Inscríbanse, porfa Alex, ayúdame, diles a tus Faldilludos Ay, voy al gimnasio, vengo cansado Les mando un abrazo Oye, vámonos ahora con Ciro Gómez Leiva Resulta que Ciro Gómez Leiva dijo en su noticiero Pues que le faltan Algunos noticieros Hasta septiembre Así dijo Y entonces la gente tiene la duda Algunos hasta septiembre, como 3, 4 meses Hicieron Correcto, entonces la gente tiene la duda Si estamos hablando de radio O de televisión Parece ser que el atentado Lo que sufrió Le hizo pensar en el retiro ¿Ok? Eso es lo que cuenta él Y entonces Yo digo que va a ser de Radio Fórmula Porque de Radio Fórmula Se está yendo medio mundo ¿No? Ya se fue Posa Javier Ya se fue René Franco Ya se fue Flor Rubio del diario ¿No? Ajá Oye, que viste Que una cosa muy rara Que Ana María Alvarado Ya está otra vez en Radio Fórmula Suben en las redes sociales de Radio Fórmula Videos de Ana María Que graba en el camerino de imagen ¿Pero en qué programa está? No En redes En las redes de Radio Fórmula Suben esos videos Ella graba cápsulas para Radio Fórmula Ya Ajá Ok Eso me llamó mucho la atención el otro día Porque Radio Fórmula tiene una página Que es un perfil que se llama Chismecito Ajá Ahí en Chismecito está Total que Yo creo que Ciro se va de Fórmula Sí, ¿tú crees? Pues ahora sí Ay, también se va la tía Rosa Denise Merker Claro Claro Si López Dóriga le acaba de decir Que le duele mucho Oye, pero A ver, se les están yendo Las grandes figuras ¿Qué será? Que no le podrán No les podrán pagar ahorita O sea, entendemos que Que de alguna manera El dinero Ya no es el mismo Para la radio mexicana Porque pues las redes sociales El internet Vino a darles en su mouser ¿No? Eso nos queda muy claro Que tanto la radio Como la televisión Convencionales Tienen desde hace años Una crisis Porque la mayoría Del público Se fue a plataformas digitales Donde deciden qué ver Donde ven personalidades Con más libertad editorial Etcétera Y entonces A raíz de eso La radio hablada En México Tiene una crisis Que pa' ¿Qué les digo yo? Cállense los ojos Muchachos Y entonces Yo creo que por eso Ciro Gómez Leiva Y a lo mejor Ya no les alcanza En Radio Fórmula Para seguirle pagando Lo que le han pagado Porque debe tener Un sueldazo De miedo Igual que Dennis Merkel Ajá Porque ya ves a Maxine Van tres recortes Tiene Ha tenido tres recortes En los últimos años El más fuerte Fue el del año pasado Donde ahí le recortaron También Y ese fue el inicio Del problema con Anita De hecho De hecho dicen Porque ya ves que Shanik Berman Fue y dijo Todos los caminos Llevan a Shanik Ya ves que Mi Shanik fue Y le dijo Ya me voy Dios te bendiga Este Maxine Ya me voy de aquí Pero pues no le pagaban Según sé A ninguno De los colaboradores Que tiene ahorita Maxine Goodside Le pagan Por estar ahí Entonces No hay lana No hay lana Porque no hay público Y si no hay público No hay anunciantes Y si no hay anunciantes No hay dinero Es una cadena ¿No? Entonces También creo que salió Un personaje muy importante De ahorita lo vamos a comentar De W Radio Y por eso también Las cosas Los hilos se mueven Ahora En imagen televisión Dicen En redes sociales Que el que tiene Como los días contados Podría ser Mauricio Islas Pero yo digo Ay espérense tantito A mí lo que me platicaron Y yo ya lo dije aquí Es que todos Están en la tabla Todos Incluyendo a Ingrid Coronado Contó y su contrato Todos están en la tablita No hay nada decidido De hecho Ayer o antier Adrián Patiño El productor De Sale el Sol Publicó Un tweet Donde decía Que Pues como que las cosas No estaban bien Que le estaba yendo Algo mal Que no Las cosas no estaban Chilas Que tiki Obviamente lo tomó Como diario El twitter ¿No? Y fue a poner Ese comentario Pero pues yo Lo que sé Es que No solo Mauricio Tiene problemas O sea no solo Mauricio No está seguro En su lugar Todos Creo Que están dándole Como de tres A cuatro meses A ver si funciona Este nuevo Sale el Sol Oye Todas esas salidas No tendrán que ver Con el cambio De gobierno Ya ves que cuando Estábamos en la radio Cuando papá gobierno Pagaba a tiempo Nos pagaban a tiempo Y cuando había Cambio de sexenio Pues Agárrense Todo tiene que ver Hay dos episodios Muy importantes Ahorita Que pueden afectar La radio Y la televisión Que son Las olimpiadas Las olimpiadas Uno Ese es un problema Yo por ejemplo Cuando yo anduve En México tratando De conseguir chamba Me topeco Que era un año De olimpiadas Y los presupuestos Estaban muy reducidos Yo iba a entrar A trabajar a W Radio A mí ya me habían dicho Que iba a trabajar En W Radio Por un contacto Que tenía Y no terminé De entrar Por justamente Por las olimpiadas Las hinchas olimpiadas Que aparte Les va muy mal siempre Gracias olimpiadas Es que Esas transmisiones Invierten mucha lana Y regularmente No recuperan La inversión A menos Que seas Televisa Y entonces Eso a mí me pasó Lo viví Seguramente Como dices tú Estos ajustes Tendrán mucho que ver Ahora Lo que también He estado leyendo En redes sociales Y amigos Me han estado platicando Porque yo no lo he visto Porque justo estoy Preparando el programa Para hacerlo Sale el sol Tiene un problema Y se llama Ingrid Coronado No sabe de farándula Y la ponen Y la ponen Con las pájaras En el alambre Ya ves que se quedó Este Joana Y se quedó Anita la más bonita Y ya no está Gustavo ¿No? Este Y entonces Ponen a Ingrid En lugar de Gustavo Y resulta que Ingrid Coronado No sabe nada No sabe nada Y queda como una ignorante En la pantalla Como Como Este Analfabeta de farándula Y entonces Esa es la bronca Que están teniendo En sale el sol Que el público Ya lo percibió Ya percibieron Que Ingrid Coronado Está totalmente Des Desubicada Y lo único que hace Es Perjudicar La dinámica De las pájaras No más que las dejen a ellas dos Pues yo digo No necesitan más Pues sí A ver Hay para que valoren Porque Podrán decir lo que quieran Pero Gustavo Es un experto de farándula ¿No? Y la que soporte Los tres que están en los Bueno los tres que estaban Exactamente Y al final de cuentas Habían tenido una Gran mancuerna Durante mucho tiempo Tuvieron ahí Su jalón de greña Pero después Como que estuvo bien O sea Cerraron bien Y ya todo estuvo cool ¿No? Por eso Yo pienso Que Qué mal que pongan A Ingrid Coronado Que no saben Es que a veces ponen A Ingrid Y a veces ponen A otros ¿No? A los A Mauricio también Pero al que A la que A la que la gente No ve muy Enganchada Pues es obviamente Es que el problema De que aparte De que no saben Es que tienen muchos amigos En el medio Y entonces Ah sí Pues no Son compadres Ese es un problema No les van a Ese es un problema Sacar la garra Sabroso Y lo que pasa Es que siempre Están dejando En mal A los A los A los que sí saben De parándula Exactamente Y a los que quieren Dar una opinión Porque al final de cuentas Si ellos Se besan en la boca O aman A sus compañeritos O a sus amiguitos Y lo que quieran Pues nos viene valiendo Tres cacahuates A los demás ¿No? Deberían Este De ser este Mucho más objetivos Si se van a sentar ahí Y si no Órale ¿No? Así es Sí Hola Rita Bocchetti Dice Los quiero mucho Alexito Y al guapo El Jesús O sea yo Ale Nos manda Dos euros Desde Italia Dos eurotes Muchas gracias Rita Y es que desde Donde nos vean Pueden enviarnos Superchat En la moneda Que tengan en su país Lo cual es una maravilla Es que YouTube Es una maravilla ¿No? La verdad Que nos permite esto Y los que nos están viendo En Facebook No se hagan También pueden mandar Lluvia de estrellas No se hagan No se hagan Y bueno también Likes acá Que todavía no llegamos Ni siquiera A ahorita Te digo cuánto A mil No hemos llegado No me digas eso Ya lo dije ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Yo no estaba Me abanico Perfecto Dice por aquí Ah que ayer se peleó Con Epic Men Lo estaba viendo Y ya después no lo vi Pero me dijeron Que se habían peleado ¿De quién hablas? Ciro Gómez Leiva Y Epic Menio ¿Se volvieron a pelear? Ya ves que es colaborador De ahí Y cada rato Tienen sus encontronazos Pero no Yo creo que es más bien Por los Bueno no sé Pero por los presupuestos Ok Yo los prefiero a ustedes Que aventaneando Muchas gracias Pati Gracias Pati Qué bonito Dice Gina Gustavo es periodista Ingrid no Ella no sabe nada Y siempre dice tonterías Y se ríe como tonta Ay Dios mío Ay hasta a mí me dolió Sí hasta a mí me Oye Chao